Bueno, y ya la doctora Catalina Vélez, que es candidata a Magíster en Neuropsicología, nos acompaña para tratar un tema importantísimo, sobre todo para quienes tenemos hijos, y es el tema del déficit de atención. A veces que le damos a nuestros niños de necios, perezosos, no es que a este niño no le entra nada, ¿qué voy a hacer? Bueno, los comemos y desconocemos que pueden tener, digamos, un tema de, un problema de déficit de atención, y bien atendidos, todo cambiaría. Así es. Bienvenida, doctora, y gracias por estar acá. Muchas gracias. Empezando, ¿qué es un déficit de atención? Bueno, el déficit de atención es un trastorno que tiene un inicio temprano, o sea, en los niños se da de una manera temprana, y está caracterizado por una combinación tanto de dificultades de la atención como dificultades en el comportamiento, o sea, lo que nos referimos a la hiperactividad, a la impulsividad, a toda esa inquietud motora que presentan los niños. ¿Cómo se trata el déficit de atención? Sí, el déficit de atención, inicialmente lo más importante que hay que hacer es saber detectarlo, porque al detectarlo ya podemos realizar una evaluación que lo hace un profesional en neuropsicología para poder identificar y discriminar qué tipo de déficit de atención es, porque hay varios tipos, hay uno de predominio inatento, donde el chico aparentemente está puestecito en clase, está prestando atención, está juicioso, entonces por eso pasa desapercibido, porque al momento de evaluar su comportamiento está bien, pero al momento de preguntar... Está elevado, pero él como que mira, pero como que se lea. Está elevado y no está aprendiendo de la mejor manera o de la normal, en el normal desarrollo pues que debería estarlo haciendo. Ya entonces otro tipo ya sería el hiperactivo o el impulsivo, que ese sí se destaca mucho, sobre todo en los colegios, porque los papás empiezan a recibir quejas de que son inquietos, de que están dispersos, de que se separan mucho, no esperan turnos, son muy impulsivos, interrumpen conversaciones, todo eso que tiene que ver ya con esa impulsividad y esa falta de regulación del comportamiento. Y ya el otro tipo de déficit de atención ya es el mixto, donde predominan ambos comportamientos, tanto de la atención como de la hiperactividad. Entonces me decías que lo primero es evaluar y darse cuenta cuál es el tipo de déficit de atención que presente el niño para poder disponer del tratamiento. Pero en ese tipo de tratamiento yo me imagino que hay distintas opciones también y cada una tendrá sus ventajas y sus desventajas. Así es. Cuéntame acerca de eso. Bueno, de esos tratamientos que venías mencionando tú, hay varios tipos. Uno que sería recurrir como al medicamento o al tratamiento farmacológico y otro sería el tratamiento terapéutico, donde vemos que las ventajas del tratamiento farmacológico es que vamos a modificar conductas o se va a tener cambios casi inmediatos, pero no se está atacando la raíz del problema. A diferencia de si hacemos un tratamiento terapéutico, donde lo que hacemos es mirar en base a esa evaluación neuropsicológica que se hizo, empezar a capacitar y a potenciar las habilidades que el chico tenga y mejorar sus dificultades y atacar obviamente la raíz de ese problema para darle al chico o al niño las herramientas necesarias para defenderse en la vida diaria. O sea, en la mayoría de casos esto basaría sin necesidad de medicación y por lo que entiendo entonces sería preferible este tipo de terapias. Claro, puede ser un poco más largo el proceso porque no va a ser tan inmediato, pero vamos a tener que el niño va a tener sus propias herramientas para poderse defender. Se evitaría uno tantos problemas, ¿cierto? Porque ¿qué le puede pasar a un adolescente o a una persona mayor cuyo déficit de atención, valga la redundancia, perdón, no se atendió a tiempo? Claro, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque mientras más rápido intervengamos estas dificultades, más rápido vamos a ver esas mejorías y vamos a evitar que otras dificultades se incrementen a este trastorno, dificultades de tipo emocional, dificultades de tipo social porque son chicos que los empiezan a aislar o empiezan a vivir el rechazo social, dificultades en la autoestima o en la autoeficacia y así entonces posteriormente van a ser más aptos también para enfrentarse a una universidad, para enfrentarse a un trabajo y para enfrentarse a la vida social y diaria del día a día, ¿cierto? ¿Cuánta gente nos dice no es que yo fracasé? ¿Cierto? Y pueden sentir esa sensación de fracaso, de frustración y todo hubiera cambiado de una manera radical y muy positiva si es que en el caso de personas que hayan tenido déficit de atención, que no se haya prestado digamos el debido tratamiento y todo eso, todo sería completamente diferente. De manera que los invito porque Mentes Pensantes, que es el único Neurogym, además es completamente profesional, cuenta con una serie de especialistas en el tema, nos está invitando a algo, normalmente una consulta puede costar 130 mil pesos, tiene 70% de descuento solo para televidentes del programa, los primeros 20 que llamen y consigan su cita lo van a tener en solo 49 mil pesitos. Entonces, el teléfono es 448-6368, 448-6368, entonces pues yo creo que hay que llamar ya mismo y obtener este beneficio, porque los primeros 20 van a tener la valoración inicial totalmente gratis. Muchísimas gracias, doctora, por estar acá. Muchas gracias a ustedes.